de vuelta acá en Nempla en Nempla Escuela de Música que ahí ya vi que están poniendo el comando para que lo sigan exactamente, Escuela Nempla de Música Artes Escénicas y Perritos y Perritos che que lindo, que lindo un nuevo episodio de Aislado la vida es lo que sucede entre los martes ansío volver aquí buena frase de cornuda esa coge estés o no estés que onda eso bien, ustedes muy bien muchachos, muy bien, que tal bien, martes 13 es hoy no se que significa no se si significa algo pero tiene mala fama el martes 13 hicieron una película de terror no, pero esta es viernes si, pero acá se tradujo como martes ¿en serio? en Estados Unidos hace mal hay dos grandes diferencias con Estados Unidos más allá del dólar que es el de mala suerte es el viernes 13 y acá el martes 13 y allá los gatos tienen nueve vidas y acá siete ah no, pero eso sí esa devaluación es por la devaluación de las vías de los gatos no había pensado en eso no los gatos gringos creidísimos es que sí, tienen tienen dos vías más dos agarraron dos honguitos más de Super Mario insoportables esos gatos acá se dice no te cases ni te embarques martes 13 en Venezuela también sí dice no te cases ni te embarques ni de tu novia te apartes es que algo de algo no te apartes ah no, acá no le faltó la otra parte no llegó esa expansión es que soy del norte el DLC el DLC no vino acá y le quitamos le quitamos y aquí al sur ya llegó llegó eso igual no teníamos pensado casarnos ni embarcarnos creo que nadie y creo que si haces las dos si te casas en un barco se autocancela y te da buena suerte no, yo he escuchado que lo caza el capitán sí te caza de hecho tenés que correr por el barco y él tiene un arco y flecha exacto igual te equivocaron de pack dice corran pero es que los capitanes de barcos o no estoy entendiendo mira un chiste los capitanes de barcos te pueden casar en Altamar tienen cierta cierta jurisdicción que pueden hacer lo que quieran pueden pueden comprar dólares todo lo que quieran todo lo que quieran el capitán medio abusador en Altamar no, pero yo me tengo que coger a la novia y que no así no son las reglas es Altamar es Altamar aguas aguas internacionales se puede todo claro aguas internacionales creo que la gente que encontró el mejor vacío legal con eso son los del casino si el casino flotante estamos a 5 centímetros de la tierra y ya podemos hacer lo que queremos me lo pueden explicar porque yo no lo entiendo no se podía poner un casino ahí en esa zona en Puerto Madero en Puerto Madero y dijeron bueno no podemos está bien en un barco y se hicieron un barco que nunca zarpa Sofovich fue fue Sofovich el casino flotante de Sofovich es un chiste muy fácil pero es re de pirata tener pata de palo es re de pirata porque Sofovich te explico Sofovich era un señor que tenía una pata de palo y es a su vez el dueño claro es un barco que faltaba un loro acá pero sabe que esa es la trama de Ozark una serie de Netflix que para la barra el dinero el narco no pueden tener un casino y lo montan en un río porque en el río sí claro Sofovich Sofovich dio Ozark claro Ozark se basó en Sofovich fijate al final que dice gracias a Sofovich en honor a Gerardo Sofovich con razón Jason Bateman durante toda la serie camina medio raro claro es por Sofovich exactamente si juegan al Schengen en algún momento en Ozark es por eso es que en verdad todo es por Sofovich no sé si se hicieron cuenta esto es por Sofovich todo claro Panam es por Sofovich y Chiquera Maradona también Panam no se llama Panam se llama Laura Franco Laura Franco y Panam es por Panamerican la aerolínea y le decían a Panam que Panam antes de la semana pasada hablamos de Panam creo antes de ser una animadora infantil era una de las chicas de Sofovich sí que es la chica es que no sé ahora explicamos tenía un programa a la noche con una pata de palo no se le veía estaba siempre en traje porque lo que me están contando es que el tipo tenía un poco de mujeres una pata de palo no creo que sea de palo la pata porque era un tipo muy millonario y seguramente era de titanio o de un nenito la pata de palo como la del Teniente Dan claro y tenía un programa en donde había secretarias que no lo asistían en nada pero que estaban ahí atrás media sueltas de ropa era otra época es como las gatitas del gordo porcel sí pero después y no eran gatitas se les decía gatos ahora ya no está permitido decir eso pero decían eso eran las secretarias que era un eufemismo para gatitas entiendo y estaban ahí atrás gatitas no por las gatitas de porcel eran tremendos no por sus atributos no eran licenciadas en comunicación sino que estaban más bien buenas y a él no le importaba tanto lo que tenían para opinar ellas eso es lo poco destacable y una de ellas estaba tan buena que decían ella no es un avión ella es la Panamérica mentera es Panam entonces a Panam le quedó Panam por eso pero todo esto con una pierna de palo con una pierna menos sí pero no se le veía o sea caminaba normal y siempre estaba de traje entonces no se le veía esa falta de palo ah ok y jugaba y siempre jugaban al shenga al final ¿jugaste al shenga alguna vez? sí sí bueno siempre jugaban al shenga y te llamaba la atención porque era un viejo de 950 años y tipo jugaba re piola al shenga o sea tenía mejor pulso que yo que también yo tengo un pulso de mierda no soy comparable pero ¿sabes lo que era ver una hora y pico por ahí ver a un señor con un invitado a jugar al shenga? pero se me acabó algún día tenemos que hacer un aislado shenga me gusta no yo voy a pasar una vergüenza amigo y eso no era la peor actividad no era jugar al shenga había una actividad que era lo más famoso del chabón que iban concursantes y lo que hacían era había una canasta de manzanas agarraban una manzana cada uno y la cortaban y tenían que tratar de cortarla lo más exacto en el medio posible es verdad pesaban las dos mitades y el que las pesaba más perfectas ganaba y no solo eso el tiempo que se tomaba cada uno que hacía así y agarraban así y hacían y mordían un pedacito de manzana para que pesen y bal y las ponían bueno y uno de los productores de ese programa era Guido Casca claro y es de la escuela esa si ven los programas de Guido son ideas simples así que de repente te hacen un programa el shenga o sea estás sacando pero hay algo de que querés ver el final que la gente se queda hay algunas dicen que es el principio de Twitch eso es el principio de Twitch el antes de antes de Twitch pero esto me lo contó Leand de la Sabia que sabe mucho de vivos y de redes sociales que el vivo más visto el más visto de la historia era un chabón que ponía gomitas en una manzana el que más visto de la historia el vivo más visto de la historia era un chabón que ponía gomitas en manzana y era hasta que se corte la manzana como que hay algo del cerebro que decís quiero ver cómo termina esto y como que tú una mucha gente ¿pasó algo Luqui? Lucas pasaste dos veces es que quería quería mover la compu perdón perdón no me di cuenta que estaba la cámara ahí soy un estúpido eso no ocurría en los programas de Sofovich no mucho más profesional Sofovich sucedía y él se caracterizaba por tener muy mal carácter y tratar mal a la gente con la que laburaba y los hacía quedar mal en cámara y una vez un cantante Luciano Pereira fue a jugar al Yenga y Sofovich jugaba bien como dice Luqui jugaba bien y que bueno y Luciano Pereira este pibe estaba jugando así y saca una ficha y se le empieza a caer toda la torre y enojado hace le pega así y una ficha va volando y le pega al viejo acá en el medio una madera acá en el medio y se queda es igual al señor Benz Sofovich es el señor Benz imagínate lo voy a buscar de esta piña pero no es que le pegó así hizo así el candito y Sofovich estaba ahí donde estás vos le huele a las pies acá un headshot pero digno de un equipo de contas y como ese tipo terminó con un casino en el río pero porque era medio matufo el chabón era millonario medio mafia es de esa gente que es millonaria pero siempre quiere tener más plata o sea que no se relaja no se hizo rico firmando cheques y ahora que estoy pensando la de la manzana también la de que pesen lo mismo ¿me vas a acordar un poco a esas heladerías de la costa que te dicen si adivinás el peso son heladerías Sofovich esas si adivinás el peso no lo llevas grande hoy estuve mirando un poco me puse a pensar de dónde viene lo del martes del 13 de la mala suerte y hay ponés en wikipedia y hay 10 millones el número es más que el martes claro pero en Estados Unidos en Nueva York no está el piso 13 en los ascensores re loco y encontré esto lo tengo que leer porque está la fobia al número 13 que se llama tresidabo martiofobia ¿cómo? tresidamartofobia tresidabomartofobia tresidabomartiofobia ¿una vez más? tresidamari ¿cómo se llama? tresidabomartiofobia tresidabomartiofobia se llama Nicolás Miguel tresidabomartofobia y los deportistas en Estados Unidos si les toca el 13 se los ponen al revés hay un legendario jugador de béisbol venezolano que ahorita se me olvidó el nombre y me van a olvidar los venezolanos es viejo no sé si el viva parís es alguien hiper legendario que fue leyenda porque sí lo usó él usó el 13 y se murió en un barco no pero ahorita está creo en el salón de la fama ¿y está vivo? no sé tiene dos patas que son dos bates de béisbol pero él fue como muy legendario en el béisbol porque era como que el que se atrevió a usar el 13 y se aseguró el tipo pero tú tuvo una buena carrera muy buena carrera muy buena es muy groso el béisbol en Venezuela ¿no? mucho es como el deporte y son buenos yo lo veo a usted jugando al béisbol yo jugué y sé jugar pero no no soy bueno a nivel venezolano es que los venezolanos el béisbol en Venezuela es como el fútbol en Argentina claro si hay algo que no sé son las reglas no entiendo el béisbol igual nunca pregunté y nunca me rosqué en entender ¿no? ¿puedo intentar explicárselo sin saber cómo se juega? creo que lo logramos con Luqui y lo logramos explicar a ver es básicamente un equipo tira y el otro batea por vez por turno eso sí bueno bueno parate cerebrito no no me falté respeto hay un bat el que tira el que tira tiene el equipo del que está tirando que es el pitcher el que tira el equipo del que está tirando tiene también en los jardines a gente que va a recibir la pelota que bateen si es que batean ¿cuántas personas reciben? ¿cuántas hay? bueno son tres jardineros afuera los jardineros exteriores tres luego uno en cada base otros tres hay un short es el top que está entre tercera y segunda short stop short stop short stop ah el short stop no es como que ataja corto el que ataja corto short stop tiene nombre de local de avenida Avellaneda short stop al por mayor short stop o de marca de zapatillas peor me compré las nuevas short stop antes de llegar a la playa es una parada donde usted se detiene compra shorts claro claro bueno entonces están y el catcher y el catcher que está atrás claro es del mismo equipo y el pitcher el pitcher el pitcher es el que tira de hecho se dice pitcher y catcher pichea pichea claro está picheando bueno entonces tira si el baté si el baté el que batea le erra y que entra dentro de un recuadro que no se va muy a la mierda es strike o si no batea o si no batea claro si no swinguea no pero si no swinguea puede ser ball también no pero si está en el cuadro strike así haga swing o no es strike es strike claro claro si queda afuera del cuadro y swinguea igual es strike es strike si no swinguea y la tira lejos si pichea lejos es bola ajá tres bolas es como un con ron cuatro bolas ajá no no es un ron es una base ah una base sola primera base perfecto bueno entonces el objetivo de los que pueden hacer puntos son el equipo del que está bateando mucho texto rey mucho texto la idea es la idea es hacer las cuatro bases claro correr las cuatro bases si le pegás corres las que sea hasta que el otro equipo agarre y tire la pelota y alguien se queda en la base con la pelota cuando me da demasiado a los bolistas jugando pero a la forma agarra la pelota y se quedan así no vas a venir y cuántas entradas hay tres en entradas no cuántos bateos hay por por entrada la cantidad indefinida hasta que hayan tres outs outs eso tres outs pero si no hay outs usted puede quedarse seguir bateando infinito 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 y son nueve innings y cuando y cuando batea y el el catcher no el jardinero perdón el jardinero la agarra si la agarra y no tocó piso sin que pique es out es out directo out directo y si pica tengo que ir a hacerle out en la base y home runs cuántos necesitas para ganar un partido ponele ocho infinito no no importa ocho no no depende o sea porque yo puedo hacer quince home runs pero que un home run cuenta como una carrera pero si el otro equipo me hace una me hace quince carreras póngale que un home run es un gol claro no no porque si vos tenés las tres bases llenas y haces un home run son cuatro puntos cuatro goles por así decirlo mañana vamos a alquilar una canchita de béisbol que hay allá en Urquiza que quilombo porque no juegan al padel hermano porque el padel también es un quilombo quince es difícil treinta el más fácil el tiempo cuarenta y cinco que se pasa el beisbol creo que lo hicieron tan complicado para justificar el poco esfuerzo físico que hacen no si usted ve a los beibolistas son gordos ellos tienen hasta corredores emergentes unos jugadores no hay jugadores que no yo bateo corre vos y corre otro vale eso hay jugadores que lo tienen pero le falta fumarse un pulcho mientras juega lo hacen no mastican tabaco claro mastican tabaco en el beisbol hay unos jugadores por lo menos hay uno venezolano que es una leyenda le llaman el kung fu panda se llama si si el kung fu panda hasta kung fu yo era gracioso le dicen kung fu panda ustedes él a la hora de batear porque él tiene el físico de un tipo de estos de las olimpiadas de martillo claro es como una mole y si usted a la hora de batear es una bestia pero a la hora de correr parece que es puro honrón porque él no tiene chance eso no vale y vos no sabes lo que juega el toy story que es otro es otro muy bueno yo le pego corre vos que te pasa corre vos eso lo corren emergentes que es buenísimo no es trampa pero está muy bien o sea acá vemos a dos personas que una hace actividad física y otra que no yo estoy re de acuerdo y vos estás indignado pero es como en el tenis yo sé sacar tomá dale toma toma exacto así es y de hecho hay hay sabe que el pitcher el pitcher es la persona que tira ese es es maestro en inglés ese es la clave ese es la clave del equipo el maestro el maestro o sea el motor del equipo como decir el 10 en el fútbol es el pitcher de hecho los equipos utilizan de 3 a 4 por partido claro hay unos que no batean ellos solo se dedican a pichar y tienen un bateador emergente muy bueno alguien le batea ellos pero cuántos players son por equipo nunca nadie es super hay muchos que no juegan directamente porque por lo menos si a mí me toca batear de 9 y y lo sacan un 2 3 así primero y segundo y tercer yo en eso no bateé y si yo estoy el jardinero a la izquierda y nunca ninguna pelota me cayó ahí yo digo bateo en la novena le digo a qué hora arranca el partido a las 4 tipo 6 y media caigo arranquen claro jueguen ustedes bueno the catcher in the right el guardián del tren centeno no es por eso no no es por una posición del el catcher el que agarra no es por eso para mí no es por eso sí estoy casi seguro que el guardián el tren centeno es más por cazador que por atrapador del béisbol no es por lo del béisbol no sé the catcher in the right o estoy flasheando no sé ni qué es the catcher in the right el guardián es un libro un libro que te hacen leer en el colegio porque es el único que leí en mi puta vida yo sé mucho de béisbol entonces no no tenía tiempo de leer estaba leyendo el béisbol estaba jugando no pero yo yo de niño llegué a jugar y en el profesional los jugadores son profesionales y le pegan más duro pero a mí me ponían en el right field eso es jardinero derecho bien y yo llegué a pasar toda una tarde mirando claro y le pasó el sol y con la de hecho esto lo va a sorprender el uniforme del béisbol lleva correa ¿por qué? reglamentaria ¿cinturón? ¿por qué? ¿por qué? porque se hace el uniforme el pantalón con cinturón y la camisa por dentro como si fuera el boliche hay un sí, sí qué buena peli Hércules cuidado Hércules vigila hermosa película la de béisbol ¿no? ¿de cuál? la de los nenes que juegan al béisbol y hay un perro ah buenísima pero yo la vi con otro nombre sí no es tipo pequeños traviesos ¿no se llama algo así esa peli? no esa es buenísima ¿cómo se llama? la que había un un Rottweiler que en su imaginación era gigante un Beethoven un el que jugaba bien al béisbol era Ricky Ricón ¿se acuerdan de Ricky Ricón? ¿jugaba al béisbol? no me acuerdo claro ¿se acuerdan que Ricky Ricón quiere hacerse amigo de los pibes del barrio picha bien era buen picha claro y que va con el mayordomo como al barrio y que juega con los niños de la fábrica y después los amigos van a la casa y van al McDonald's pero arranca todo desde el béisbol tiene la casa de Ricky Ricón es Macaulicón es Macaulicón es la casa de Michael Jackson la de Ricky Ricón sí en verdad y la peli esa del chabón que se cae se rompe el hombro y tira fuerte ah esa es buena chicken chicken un chaboncito un nenito se rompe el hombro ¿qué lanzaba así? y se le traba y tira y tira tipo empieza a jugar en las grandes ligas con un pibito de 12 años peligroso no y hay una mega legend Sandlot se llama en inglés perdón de Sandlot hay una mega legendaria que es con Charlie Shin que él es un pitcher legendario de de la major league que le gritan y que Walfen que el tipo al final tiene miopía porque está pichando mal y no entiende y era que necesitar lentes ajá ahí va muy bueno che son un toque supersticiosos con esto del martes 13 yo nada en algo creen alguna cábala algo que no hagan antes del show para algún partido de la selección esas mierdas yo lo que debo decir es que me sorprende desde que llegué a Argentina lo culturalmente supersticiosos que son le dicen mufa a todo sí pero eso no sé si entra dentro de la cosa de la superstición porque la mufa es como medio un gris legal me parece no es superstición para mí es un poquito es un poco superstición es la definición de superstición yo quise ser bueno es exactamente eso pero qué sé yo no boludo si crees que alguien es mufa sos supersticioso pero no es que todos creemos en el martes 13 y en pasar no 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 bueno pero como los yankees creen en el número 13 que no hacen edificios con el número 13 nosotros creemos en un colorado y tocas un huevo hay superstición no pasa nada pero el huevito lo rozás sí eso es cierto aquí yo he escuchado como millones de mufas y me parece rarísimo es que en el ambiente teatral y de la música por ahí está la figura de mufa díganme mufa por lo menos o sea qué hay qué puede ser una mufa cualquier cosa es ponele a ver hoy no estabas vos y hoy venís y se corta la luz y es como qué onda este el otro día no está y después otra vez estamos nosotros juntados venís vos y uno se accidenta y es como che Víctor es mufa es mufa es mufa y no te la sacas más esa sabe que así me dicen a mí de las economías de los países es que sí andate un poco a Estados Unidos bueno es eso y aparte hay algo hay una maldad en la mufa que si no no sé si yo es como un rumor que te puede llegar a cagar la vida realmente porque si yo mañana lo agarro a Luqui lo agarro lo agarro al colo lo agarro pero es ser supersticioso y le digo che Víctor amigo mufa y todas las semanas se lo digo y de repente empezamos a ver que venís caminando y se cae el Sprite digo hey y capaz que si pasaba Luqui no pasaba nada pero en nuestra cabeza como este chabón es mufa y cada cosa que pasa y se te queda pegado y llega un punto que uno se lo cree termina pasando es psicológico un toque creo en eso porque porque te te sugestionás a vos mismo entonces si vos crees que algo realmente da mala suerte y vos estás predispuesto a que te pusiste una remera amarilla y vas al teatro y decís uy no me puse una remera amarilla y te termina realmente funcionando en contra pero porque vos te predispusiste así me parece si vos tenés no sé la pata de conejo que dicen que da suerte el trébol de cuatro hojas vos ya estás parado desde otro lugar que te sugestiona que hoy voy a tener suerte y ya tu energía es otra y terminás teniendo buena fortuna por eso no por el trébol sino por lo que te genera a vos sentir ese poder me parece claro pero no es como enfermizo atacar a una persona por mi sugestión es lo más tóxico pero igual sos mufa es que acá la gente se lo toma muy en serio demasiado en serio eso es superstición boludo pero llega al punto de en especial cuando sos una figura pública entre comillas yo tiro un tuit diciendo vamos a Argentina y pierde a Argentina lo mufaste la concha bueno Lieberman el Colorado Lieberman pero ese que se cague por Colorado pero no pero es mala gente perdón Colo mentira mentira Colo te amo no pero el Lieberman es medio mala leche es mala gente eso es duro claro somos supersticiosos bueno y en el mundial llega a ganar Argentina en un partido y al siguiente partido alguien se mueve del lugar o cambia la remera o lo que sea y pierde es culpa de él no es culpa de los jugadores del técnico del otro equipo no no es culpa del que se movió del que llegó tarde es su superstición es un bullying es ganas de hacer bullying pero como no hay razón inventamos la mufa un bullying metafísico es como hacerle bullying a alguien que no conozco encontremos la forma y se inventó la mufa pero yo creo que hay mucha superstición igual lo más triste hay una película que se llama la suerte está echada que a la gente es una película argentina que está en youtube la suerte está echada está entera te explica perfecto y muestra el nivel voy a verla y está basado en historias reales que te muestra el nivel de como te puede cagar la vida que te tilden de mufa que te tenés que ir hasta del país capaz es que si en serio boludo es terrible claro porque imagínese mañana entonces usted es mufa listo y quiere ir a actuar a hacer stand up a un club de comedia y le dice pero este es mufa no lo voy a contratar che Víctor mirá ya no hay lugar ah bueno está bien va a un teatro no este es piedra se dice piedra también piedra te liquida también se dice este te liquida si pero hay como una cultura ya en base a la mufa es muy feo ojo yo también debo decir ya que lo tocamos y siempre le he preguntado a Lucas Argentina es muy de horóscopo demasiado ah pero si pero somos el país de los conocidos bueno es yo damos explicaciones ajenas a lo que nos pasa porque no entendemos yo creo más en fantasma el horóscopo no es que es la mejor frase yo creo más en fantasmas que esa porquería el horóscopo no 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 pero el horóscopo no no es que no sé nada de horóscopos ¿entendés? entonces como que pero fantasmas sí no pero fantasmas como que lo veo más posible pero de última con el horóscopo tenés los planetas que se yo hay como algo no hay nada comprobado pero hay como algo un poco más más tangible de los planetas un sustento claro un argumento sigue siendo una pseudociencia yo me baso en todas las historias paranormales que me contaron en mi vida digo una tiene que ser verdad yo me baso en información científica yo tuve historias paranormales que también ya las contamos mil veces ¿acá? sí en Aislado las contamos sí sí tenés que verlos un par de capítulos tenés que ver los otros capítulos están en el YouTube de Nicolás detrás sí ahí están los episodios tendríamos que subirlos a Spotify ya estamos a punto hay mucha gente pidiendo por Spotify pero no me refiero a lo que voy que es medio fácil criticar a la astrología pues es tipo eh que sos pelotudo es fácil pero a lo que voy es que yo no es que no creo no sé nada de astrología y hablo con y mi novia que está bastante como metida y se enrosca en estudiarlo y como y realmente cree y ¿vos no crees? no, no es que no creo no sé nada o sea típico de Virgo claro soy de Virgo yo soy un incrédulo un pragmático pero ¿ustedes creen en la astrología? o sea están medio ¿están informados? pero me cuesta cada vez menos ¿qué cosa? cada vez menos creer me cuesta creer en la astrología pero cada tanto hay algún atisbo de a ver no es que porque naciste en abril vas a ser sensible gentil y amable pero sí hay algo hay algo ahí como energético y de ciclos en lo que sí puedo llegar a entrever un poquitito de realidad pero en el sos de Virgo sos así eso me cuesta un poquito más claro porque hay un montón de características mundiales de la gente sos inseguro amás a tu familia es todo súper general claro son cosas que se pueden aplicar a todo el mundo vos te dicen este es el horóscopo para vos de qué sos de 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 supuestamente vos de boca que bueno ese es mi signo papá no de Virgo que sos vos imbécil no si vos creyeras yo te agarro un horóscopo de acuario y te lo pongo ahí está el poder de la sugestión de lo que hablamos antes dicen ah sí bueno ahora te llegará una noticia importante en los próximos siete días y te podés agarrar de cualquier verga para creer que eso es una noticia importante si te avisan que te aumentaron las expensas y es como ahí está es que sí son por lo general las cosas que tiran en los horóscopos sobre todo de los diarios las revistas son bastante amplias y son aplicables a varios ámbitos de la vida o vas a tener una noticia y cualquier noticia entra en ese hueco cualquier noticia que tengas que le pase al padre tenías razón mirá subió el dólar y sí un amigo es papá también y ellos aplican la sugestión al revés claro es si yo ya le digo que va a pasar algo usted está esperando que pase y ya lo va a buscar es como la tarjeta prepaga del celular exacto exactamente ya tenés el crédito vos lo usás cuando querés bueno en fin o sea medio que nadie cree en la astrología realmente acá de nosotros cuatro yo creo que lucho más no no en la astrología en sí pero sí en que hay como ciertas energías que nos atraviesan y que claramente el año pasado fue muy movilizante para todos por ejemplo y no fue casualidad había algo pero no porque el año pasado sí el 2019 fue tremendo para el mundo en general boludo sí pero obvio ahora lo olvidamos porque este año es otra cosa yo no hice nada el año pasado el año pasado nos pasaron cosas a todos el año pasado se separó todo el mundo se casó todo el mundo todos tuvieron hijos todos empezaron proyectos todos tuvieron cosas tremendas después porque lo que pasó este año apagó lo que pasó en los últimos 10 años pero el 2019 fue una cosa de loco y digo algo algo tiene que haber pasado para que para 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 yo no tengo amigos entonces se casó gente tuvieron hijos pero a diferencia del 2018 sí fue tremendo pero yo fui reconsciente de eso me encanta parece que habló con todo el mundo Lucho no 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 lo que pasa es que lo que está pasando este año opaca cualquier noticia de los últimos 20 años si querés pero el 2019 hace un toque de memoria fijate en Facebook el año pasado la cantidad de amigos la cantidad de gente que se murió la cantidad de amigos que tuvieron hijos no sé y digo no sé si creen en el horóscopo pero claramente hay algo que nos nos abarcó a todos que fue como una oleada de algo yo yo lo que sí estoy seguro es que creen en el horóscopo es de con duda es menos dañino para la sociedad que por lo menos ser muy religioso de la mayoría de religiones a menos que sea budista ser racista a veces es menos dañino que ser religioso estamos caminando en la línea si usted cree demasiado en el horóscopo lo máximo que va a pasar es que se vista muy colorido y use velas pero más allá que eso no va a pasar muchas velas y te guste mucho el gen claro no le va a declarar la guerra a un país nadie con el horóscopo está odiando a alguien claro boludo sino más bien pueden causar un incendio eso sí puede ser por la cantidad de velas claro claro en el nombre del señor se han hecho guerras y se han se han matado pueblos enteros en cambio el nombre de Capricornio nadie 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 y el a mí siempre quise en Plaza Francia siempre había señoras que te leían la mano ¿viste? ah no pero eso sí es científico el chão pues tenía una tía que leía las manos eso es posta pero y siempre como que siempre me dije uy me gustaría me gustaría hacerlo pero pero nunca lo hice que te lean la mano nunca lo hice es una boludez bueno ya sé pero a lo que oí que ves a la señora leyendo la mano a la gente y está la señora como remetida y digo a lo que voy puede que sea chamullo pero algo hay pero lo mismo pasa con los fantasmas digo algo tiene que haber para mí querés que haya porque vos querés ver a alguien que se murió tal vez mire esto yo vi una vez en un recorte en un recorte de publicidad esto es cierto que lo vi un señor que leía los pliegues del ano ¿cómo los pliegues del ano? los pliegues del ano del ano ¿qué es lo que tenés todo liso boludo? ¿qué es? ¿qué lo viste? ¿en X vídeos? no, no, no pero pensé que como la publicidad no, no, no es carapela la araña aplastada exacto la tovillera de Moctezuma y el tipo explicaba que era que eso es más fidedigno que la huella digital ¿por qué? no sé según el tipo pero nadie lee la huella digital de hecho están haciendo una movida para que estampemos los anos en los documentos eso es lo que hacía el tipo así es que lo leía lo hacía sentarse a usted en algo y luego se sentaba en una hoja y le dejaba le dejaba el ano marcado y después la olía la hoja el chabón ¿comiste pastel de papa? es lo único que puede leer él leía los pliegues del ano mira y te leía el futuro decía te lee el pasado el pasado mucha fibra me doy cuenta que hay mucha fibra no, no te veía y te decía vas a tener hemorroides bueno la caca te da toda esa información en verdad no, pero este no la caca ahora los pliegues del ano no, no, ya sé pero digo la caca es muy loco digo alguien un médico viste cuando te dice te agaste bien te agaste mal y ahí sí está toda la data no, claro la caca es real la caca no se discute está científicamente comprobada la caca es como el algoritmo de tu ser sí no, aunque la sangre es un un poquito más la sangre tiene menos olor la sangre es más información que la caca la caca sí información de lo que comes y todo tu aparato digestivo la sangre es de todo de todo van que mesta estuvieron hablando todo el día de signos y de fantasmas y como de puta ahora yo nombro la caca y están todos desentendidos porque esa es la religión de Lucas claro boludo déjenme participar en los lados no creemos en nada solo creemos en la caca en la caca y en Toretto de Rápido y Furioso y en Montaner y en Montaner que quiero decir esto ya que Lucas lo nombró y mi meta es nombrar Rápido y Furioso en todos los podcasts en los que participe ya anunciaron que va a haber una en el espacio ¿una qué? Rápido y Furioso Rápido y Furioso un recital de Montaner va a haber en el espacio debería también una Rápido y Furioso en el espacio en el espacio va a ocurrir levitando levitando con Toretto mirá pero qué van en cuetes no sé ¿cómo qué? no me ha llegado guión aunque ya estoy he suscrito ¿cómo? ¿cómo la van a...? pero tiene sentido una carrera de de cuetes ¿van a hacer algo a la velocidad de la luz? no creo que a la velocidad de la luz porque Toretto che, Luke y Vila que tiraste la otra vez en el grupo la de las redes sociales ¿la vieron todos? ¿el dilema de las redes sociales? sí ¿no lo hablamos ya esto acá? lo hablé con mi señora en el otro podcast lo hablé en el que tenemos los miércoles pero anda a lavarte el orto anda a lavarte el orto sentate acá y después en esta hoja y vamos a averiguar qué viste así veo qué viste así ves mi algoritmo sí, la vi miedo lo que no me gusta de ese documental y esto es lo que hablamos justamente con con él es que como que nos da data que nosotros ya teníamos pero un poco nos echa la culpa más a nosotros que a los hijos de puta que hicieron todo ¿entendés? no, y aparte los hijos de puta que lo hicieron son los que te lo dicen claro y los que nos echan más la culpa a nosotros que a los que venden la información a las grandes corporaciones ¿entendés? vos sos el culpable ¿qué culpa tengo yo? si quería ver a mi prima cómo anda en Córdoba qué culpa tengo yo si sos vos el que le vende después a Saddam Hussein que me gusta el helado de naranja y el jazz y el jazz no es mi culpa digo que me gusta el jazz pero en realidad no me gusta en realidad no me gusta engañando a Facebook me gusta Beethoven y me gusta así yo te veo lo que ves pongo pongo Beethoven en Spotify debajo y en YouTube pongo el empuje a mí me está pasando que que jazz de comecabeza esto sí que es medio como la religión que pienso en algo y me aparece la publicidad ¿entendés? como que en mi cabeza dije uy quiero escuchar un tema de Guns N' Roses eso es medio como lo que decíamos antes del horóscopo hay una especie de fenómeno que no me acuerdo el nombre pero que dicen que dice básicamente que cuando vos escuchás un concepto aprendés un nuevo concepto por ejemplo aprendés no sé que el piso 13 13 y da vos martiofobia ponele ponele y entre en los próximos días vas a escuchar algo acerca de eso pasa muy seguido pero en realidad lo que pasa es que vos siempre estabas escuchando y no le dabas bola porque es como tu papá como la mufa como la mufa vamos a escuchar sobre la mufa en estos días y vamos a decir mirá justo lo hablamos el otro día y te compras un auto tu papá se compra un auto y en la calle empezás a ver ese auto por todos lados y es porque vos le estás prestando más atención a eso y se aplica lo que estaba diciendo vos recién que no me acuerdo que era que Lucas es muy lindo no que sí pero yo sí creo que cuando es más de textos sí aparece la publicidad ah lo de la publicidad esto es lo que decía yo sí creo cuando es más de texto sí aparece la publicidad o sea si usted y yo estamos hablando en whatsapp sí sobre algo yo estoy seguro que ellos utilizan con el micrófono también yo estoy seguro que ellos de pensar sí creo que es lo que dice Lucho ves mil publicidades por día más y una justo es la que estabas pensando y decís mirá guacho y también lo que pasa sí tiene que ser eso porque no es que escuchan mis pensamientos el algoritmo ahora es tan preciso que predice lo que vos necesitás y lo que vos vas a comprar o lo que vas a consumir y te lleva a necesitar eso además porque de repente se arman modas tipo todos empezamos a comer cierto estilo de comida o qué sé yo y es como se me ocurrió a mí no las pelotas estás consumiendo cosas que te llevan a desear o necesitar o creer que necesitas o sea el algoritmo es como el sueño de la señora que lee las manos sería exacto algo así ahora ya que estamos hablando de productos y eso iPhone 12 hoy fue Trending Topic lo presentaron hoy sí hoy lo presentaron medite canje ahí compartí con Apple con Apple y el tipo de programa de televisión con las manzanas con Sofoy tenés que partir un iPhone a la mitad perdón hay gente que me está diciendo dejá de mirar el celular lo estoy mirando porque estaba estaba viendo que decían que estaba un poco lenta la conexión entonces estoy Lucas voy a llamar a tu papá para que te venga a retar basta de mirar el teléfono no hablo hace 6 años con mi padre yo hablo con él el jugo de la copa se lo robé Lucas no habla con mi papá el más o menos le envía una foto de los pliegers del ano mire papá así estoy así es como estoy el iPhone 12 salió hoy sí yo por lo que estuve leyendo que leí un tuit estuve leyendo un tuit una monografía no medio que la diferencia que a la cámara entra un 27% más de luz que el iPhone 11 como que lo que necesitan o sea tus fotos van a estar un 27% mejor que si tenés claro que el iPhone 11 así que nada redá para comprarlo pero ¿cuánto está un iPhone ahora acá? no muy caro un balo 2000 dólares 2000 dólares va no el iPhone 11 debe estar 1500 no que al pedo y el 12 debe estar en los 2000 que al pedo por ese 27% más que te cobran encima del 30 más el 35% más en Estados Unidos es puro estatus el precio oficial es 800 algo del peor y del mejor 1500 algo es mucha plata mucho dinero mucho dinero y aparte los hijos de puta yo tengo el iPhone 11 y lo tengo hace una siempre buscando la forma así que tiene el iPhone 11 el teléfono hace 5 años yo tengo el 11 y lo compré hace un año y medio y antes tenía el 10 ah mirá como se va pasando Ricky Ricoh y le quería comentar que me compré no mentira no vamos a estrenar aquí el 12 no y me acuerdo que antes de que salga el 11 el 10 me empezaba a fallar medio raro como que de repente estoy escribiendo y se me reinicia de la nada y después me compré el 11 y era como uy que bueno ya no se reinicia más y hace un mes y medio se me empezó a reiniciar el 11 pero son las publicidades de salió el nuevo es la sí es la obsolescencia planeada exacto pero no lo tenés que actualizar yo nunca actualizo los celulares yo no actualizo boludo y mirame no creo en la actualización mirá lo que soy yo no creo en la actualización y mirame no la veo y mirame el dólar está en 25 el dólar está en 25 en mi casa boludo yo tengo el 8 que lo compré usado se lo compré usado a Gabo el productor también que produce Quédate conmigo Lucas que de hecho va a estar el 31 de octubre y el 1 de noviembre digo bien Quédate conmigo Lucas Quédate conmigo Lucas sí señor online en streaming compren entradas compren entradas es muy buena obra la vi muy buena obra muy buenas actuaciones de estos dos muchachos Nico ¿qué tenés para decir al respecto? la verdad que no vi no la vi no tengo nada para decir bueno ¿qué te podemos cobrar? solo hay una queja ¿por qué mierda? no spoilees si en un show no esto es importante si en un show donde hay una persona que se llama Lucas pensamos el personaje Lucas es el otro ¿sabés lo que nos costó eso a nosotros? yo como espectador decía Lucas porque Lucas se llama el personaje de Lucho no bueno sí pero el tema que cuando se hace una obra uno piensa no piensa que va a venir toda la gente que todo el mundo conoce a esa persona no pero es famosísimo no sí pero no pero hay mucha gente que va y no sabe qué es él no pero es confuso la obra es increíble pero esa parte los primeros cinco minutos no sabés lo que nos costó a nosotros lo que me costó a mí a él decirme Lucas y yo hacerme cargo de que me digan Lucas y no decirle Lucas a él y yo decirle Lucas a alguien que no soy yo imposible amigo los primeros cinco minutos ¿quién es Lucas? ¿quién soy yo? yo soy Lucas todos somos Lucas aquí pasa que tampoco podíamos decirle a Casiari che ponele quedate conmigo a Alfredo o sea no nos vamos a meter en la obra y vida no lo que te decía el celular que yo me compré el 8 o sea él ya lo tenía hace como un año y yo lo tengo hace como un año y me anda bien tipo no tengo ningún problema me parece que a vos te están viendo la cara de Cheto me está cagando Steve Jobs desde su tumba no cambio el celular hace cinco años hasta que no me explote creo que no lo voy a cambiar yo tenía uno bueno y me lo robaron entre Callao y la otra estación más hacia ¿en el subte? sí en el subte hace tanto que no había con un subte que me ocurre eso ¿se lo hurtaron? me lo hurtaron ah se lo hurtaron sin violencia sin violencia me lo hurtaron sí Nelly hurtaron Nelly furtaron Nelly furtaron Nelly furtaron sin violencia pero igual me dolió la misma yo creo que hubiese preferido con un poco de violencia claro me siento menos imbécil hoy nos contó algo violento que me gustaría que le cuente a la gente sí ¿qué ha pasado señor? bueno en su barrio pero ya antes que se me olvide antes de contarle esta historia lo que quería era contarles mi molestia que el iPhone 12 ahora los malditos viene con lo caro que está ahora viene sin audífonos incluidos y sin el cargador de la pared no ah porque es tipo táctil ¿no? no ahora viene cable un cable compral el cargador vos o usá el del iPhone anterior y el audífono a pedirle a tu abuela o los airpods que hay que comprarlos recopar ¿les da la cara para hacer eso? es que ya se murió pero es que a Steve Jobs le chupa un huevo no sabemos a quién culpar ahora hasta que nos demos cuenta lo van a seguir haciendo a Tim Cook ¿no se llama? el equipo que cocina Tim Cook es que me confundí con el de Microsoft yo creo que Tim Cook es el de Apple Tim Cook ¿no es el de Apple? sí, sí ¿qué dice la gente? Tim Cook sí es no sé no, no debe ser Tim Cook Tim Cook es otro Tim Cook es un actor porno ajá el evento violento que necesito que de paso me traduzca en muchas palabras fui a la carnicería a comprar mi carne ¿qué carne? compro estoy comprando bife de chorizo que aprendí que se dice bife porque le digo bife y me dicen cheto a mí porque tengo iPhone bife de chorizo con el 12 ¿compraste? no, el 8 ¿qué haces? yo no actualizo mi bife yo le decía bife hasta francés le decía te salió un bigotito un bife imagino el chorizo reto Tokio es el que compra seguro el de la carnicería me violaba peor le dice bife el doble claro que lo daba sin cargador claro, hoy viene el venezolano que se hace el francés bife de chorizo compro riñonada que no sé qué parte del cuerpo es pero me gusta riñón ada no, no es el riñón el ada de los riñones no, no es el riñón no tengo ni idea para mí debe estar cerca de los riñones algo de riñón tiene que tener riñonera no será puede ser pero el corte se llama la riñonada está bien, sí, sí, sí bueno, el hecho es que yo estaba ahí y viene el tipo que le vende el pollo al de la carnicería o sea, el proveedor sí al mayor el pocherudo exacto y lo vende el pollo en cestas sí y lo sé porque lo escuché la cesta debe pesar 16 kilos sí porque lo escuché y con eso cuántos pollos son no, no lo venden por pollo sino por peso por peso son 16 pollos de un kilo creo o, o, o alguno pesa no, es 16 kilos de pollo claro 8 de 2 y de repente el tipo le pone la cesta en la balanza le pone la cesta en la balanza y después le saca después de pesar después de pesar o sea, él puso una y la lanzó puso otra y la lanzó puso otra y la lanzó y en una la pone la cesta la lanza y hizo un movimiento rapidísimo y saca dos se robó un pollo dos, dos bolsas dos pollos y el carnicero voltea y el tipo intentas como como deshacerse la cana pero como si fuese un movimiento natural no es que y el tipo se o sea, se puso rojo no me robe el pollo básicamente le quiso le quiso cobrar cobrar de más tipo le dijo esto pesa tanto y cuando el carnicero no miraba sacó los pollos exacto pero creo que el sistema era como él no es el dueño de los pollos él quería robarse dos pollos y que lo pagara el de la carnicería claro, obvio se lo quedaba para él ahora el carnicero se puso rojo instantáneo cuando está bravo que se le irrita esto sí, sí, sí y empezó a decirle ¿es pelado? no empezó a decirle algo con langa pero no entendía qué garca no ¿no le dijo larva? ¿qué te hace ser larva? no sé, puede ser rata, laucha ¿langa? puede ser laucha laucha, laucha laucha es para alguien que roba se le dice rata, la laucha y usted no tiene un amigo que le dice laucha ¿le dice ladrón? tenemos un amigo que le dice laucha no, pero por lautaro ah, ok y de repente le empezó a decir me vas a afanar afanar, sí en la cara nos afan pero el carnicero tenía el cuchillo de carnicero en la mano y primero le dijo no te quiero volver a ver hasta que no me traigas el dinero que costaba lo que me iba a robar o sea, él dijo ya no quiero el pollo ahora quiero el dinero el tipo siguió insistiendo y el carnicero le dijo no, ahora quiero te vendí los dos pollos listo exacto muy bien el tipo no seguía no, no que no es lo que parece que no es lo que parece pero ojo lo increíble de esta escena es que todo ocurría mientras el tipo no me dejaba de atender o sea, él decía ¿qué quiere? la ram que tenía ese carnicero no, impresionante el multitasking él decía ¿qué quiere? picada es especial si me vas a afanar en la casa así todo y obviamente ese pedido al final me quedó lo que no era me dio unas costillas de cerdo que yo no quería pero el tipo no estaba prestando atención a nada y como que el tipo le empezó a ofrecer ¿qué era lo que le decía? golpes pero te voy a caer a te voy a cagar a trompadas a golpes a piñas te voy a cagar que no es que va a ser caca una ananá es te voy a pegar te voy a cagar a piñas y crees que soy pelotudo sí, sí es una frase común para cuando te quieren robar y hizo una buena que todos en la carnicería dijo porque no me estás robando hoy hoy te descubrí uff fue lo que le vino qué enseñanza claro 10 millones de kilos de pollo le venía robando y lo peor es que el tipo al final lo que quería era ok esto es en serio pero me va a seguir comprando o sea el tipo como el ladrón quería llegar a la conclusión que dejaran eso así y ahora sí iba a ser honesto borrón y cuenta nueva bueno ¿cómo podés volver a confiar en una es como es como cuando te caga una pareja o sea no es que tipo de repente te enganché y no ya ahora no ahora pasa y aparte con pollos por dos pollos de mierda eso duele más duele más boludo el campo que tocó Lucas ¿perdonarían una infidelidad? jamás yo creo que depende ¿alguien vivió así tipo infidelidad o ustedes o de la otra persona y después sobrevivieron a eso? de ambos lados y lo que pasa es que depende el caso ¿estás diciendo que sí de ambos lados vos y tu novia? sí alguna novia yo y alguna novia de ella y después volvieron después de la infidelidad no yo digo qué onda fuiste infiel ella se da cuenta lo hablan y siguen claro ¿viviste esa experiencia? se puede yo creo que se puede me parece que hay que hay que ver cada caso porque la infidelidad no es nada más y te estaba haciendo una por detrás y me salí con la mía se puede llegar por muchos caminos a una infidelidad no siempre es de pirata una infidelidad y no siempre el pirata lo hace por maldad tampoco digo me parece que hay que ver cada caso yo creo que siempre me quedaría algo algo detrás de de incomodidad pero puedo llegar a entender me sentiría muy boludos si me descubren está bien tipo como con una culpa eterna ok pero o sea perdonarías yo creo que sí o sea si la explicación del otro lado tiene ¿cuál sería la explicación? nada no no tendría que escuchar el caso te la tengo que inventar ahora obvio sí sí una suposición algo tipo que decís y si me dicen esto yo puedo llegar a no no sé tendría que pensar primero me enojaría mucho y me costaría mucho volver a confiar pero digo escucharía al menos depende con qué pareja sea en qué instancia estás con tu pareja y qué sé yo si es algo que sí no no estoy hablando o sea acá estamos todos de novios hace un tiempo digo con la pareja de ahora de qué eso primero perdonarían o no acá Luqui dijo que no no jamás jamás señor no porque aparte aparte sí qué situación hipotética se imagina en su cabeza que dice si me dice esto y yo creo que puedo llegar a entender yo creo que haya sido una vez o sea porque si me dice si tengo una relación paralela ahí uy no no claro ahí es más complejo pero la puede pifiar sí sí o sea digo tomé mucho vino estaba muy molesta y caliente y él estaba muy bueno yo digo ok o sea no es que digo ok o sea obviamente hay enfado y tal pero no creo que echaría todo por la borda por eso pero si digo no estoy saliendo con él desde hace tres meses no yo digo no aquí ya o sea esto ya es enfermo o sea aquí ya hay que evaluarse o sea una una noche de calentura la perdona usted sí perfecto ¿y vos? yo no nada digo siento que eso es lo más noble y más humano y más empático pero yo por ahora donde estoy personalmente creo que no no hasta como que la calentura capaz hasta que me molesta un poco más la mierda es como que claro lo que pasa es que por una noche de calentura claro vi un chabor estaba re bueno y me lo repolaqué o sea si es así y con cinismo y que le digo no así no bueno no ya sé no ella te lo va a decir más dulce pero en mi cabeza lo recibo así ese es el tema yo creo que siempre te queda atrás una incomodidad yo también creo que hace que que se rompa algo sí sí pero pero podría llegar a escuchar argumentos y también el garrón es que a todos por ahí escuchar argumentos siempre en la situación de que nos atraiga alguien del otro lado y y tener la oportunidad por ahí hacer una y decir no lo voy a hacer porque prefiero estar con mi pareja y que venga tu pareja y lo haga es como sos pelotudo tipo hubieras avisado antes que eran esas las reglas y hacíamos lo cualquiera o no estábamos más bueno yo yo con mi novia ahora cuando 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 arrancamos a salir como que nunca nos pusimos de novio y era como no es que era abierto pero era como que como que decíamos che si algún día te querés coger a alguien avísame claro no pero es más raro todavía no pero está bien pero es tipo es sincero no pero yo creo que esas son trampas cuando las relaciones están en gris claro son trampas que se ponen pero lo que hoy que recién arrancamos y la verdad estábamos muy contentos los dos juntos pero también de la inseguridad de cada uno era como che la estamos pasando joya está buenísimo esto si algún día te pinta decir digo avísame antes así yo no estoy en mi mente con tipo bueno monogamia ¿entendés? porque si no porque si vos mandas una y yo estoy con un boludo acá estemos en la misma sintonía siempre yo preferiría si me lo preguntan digo mire si quiere cogerse a quien sea no me diga nada y que yo no me entere y ya claro y puedo vivir así feliz siempre pero usted hoy en día tiene esa relación no 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 pero digo pero a prefiero esa conversación a decirle si se quiere coger a alguien dígamelo no bueno como que no quiero esa información bueno pero es medio lo mismo no porque la otra yo no sé lo importante es que yo no sepa ah no que boludo no no está bien perfecto por lo menos igual no o sea mi solución está bueno eso a la inflación de Argentina ¿sabes cuál es? ¿cuál? no veo el precio del dólar nunca claro esa es mi pero porque vos ganas en dólar sí pero un día perdés la casa y estás ahí en bola por eso tampoco tengo casa esa es mi solución claro no pero estoy para escuchar un audio sí audio de la gente sí un audio algo de lo que mandó la maravillosa gente un audio de la novia Nicolás que le va a confesar algo desde el principio siguiéndolo todos los domingos los veo saludados cada vez que llego del trabajo busco YouTube aislado con internet play y nada hoy tenía una tengo una duda desde hace tiempo y es que estoy soy muy paz y tranquilidad mi personalidad siempre es así no importa si esté quemándose el mundo puedo estar tranquilo y muy antiparabólico todo me chupa un huevo no le parabola nada mis enfados duran 5 minutos y puedo seguir con mi vida como si nada haya pasado este y no entiendo si esto es muy bueno o muy malo puede ser que algún día explote agarre una ametralladora pero no no lo creo así que ni idea esa es mi duda no sé la verdad si es bueno de hecho se lo he preguntado a mis amigos y me dicen no lo sé pregunta si es bueno o es malo que no le importe nada que no sabe si algún día le va a agarrar a una y va a agarrar con una ametralladora y matar a todos eso es malo agarrar una ametralladora y matar a todos eso creo que coincidimos todos en que no es lo ideal es pecado y no es de escorpio aparte me parece una escalada muy desproporcional a que no le moleste nada agarrar una ametralladora y dispararle a todos son dos extremos es muy fuerte hay muchos quiebres puede partir una silla que es que parar bola que es parar bola es prestar atención y antiparabólico es que no le da bola a nada exacto no le presta atención a nada yo creo que por ahí tiene alguna deficiencia de hierro tal vez que está medio bajo por ahí es anemia y habla muy bajito por eso desde como habla ya parece que está un poquitito bajo de energía y por eso que no le importa nada porque no tiene no tiene hierro en sangre tal vez tiene voz de school shooter no si es que si es lo que propone él pero supuestamente no le importa pero lo tiene es como que yo le diga Lucas nunca voy a pelear con usted pero un día le voy a caer con una metralladora es como ya porque están esos dos extremos porque están esas dos opciones me hizo acordar a la película la de Adam Sandler con Jack Nicholson como se llama locos de ira que hablan que están los los que tienen ira como interna y que un día explotan que parece este chabón y la gente que que capaz no se chiquiste me mira mal y pum le claga un cuchillo en el ojo como que este chabón parece de esa gente primero tiene que pedir ayuda porque urgente pero es raro pedir ayuda cuando no le pasa nada no boludo pero tiene estos pensamientos oscuros ah eso si tiene pensamientos oscuros está muy cerca de que pase algo es que es como cuando los asesinos seriales de chiquitos tipo matan gatitos y todo eso y aparece un familiar y dice yo lo vi que mataba gatitos pero no me pareció raro un escalón menos es mandar un odio que matar un gatito pero entiendo por donde va lo sé pero es el ejemplo no no por ahí ahora si te acuerdas lo que estás claro porque ahora entiendo es si ya él le preocupa porque si yo estoy tranquilo no me preocupa yo de chico mataba sapos que horror ajá ahí está o sea no todo el tiempo pero he matado sapos que horror gatitos no Nico mi familia finquera no voy a decir lo que yo he visto pero se lo comían yo nací en el campo hasta los 6 años viví en el campo era tipo un nene de campo vivía todo el tiempo en el campo ahí es normal y como que era nuestra hasta los todo el tiempo y como que era la 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 Es a los soplones ¿Soplones? Los sapos Pero básicamente, maestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este chico? No sé, pero va a salir en las noticias Te vas a enterar cuando salga en Crónica TV Sí, pero pedí ayuda con un profesional Ah, y no compres Metralladoras Exacto, ese es el Paso número uno, si usted tiene miedo de terminar Disparándole con una metralladora Pues nunca tenga una metralladora Claro, o puede tener la metralladora No compre balas No, porque ya está a un paso Mejor que le falten las dos Porque así empieza, no, no, pero si compro las balas Aún me falta la corredita Habrá una persona que tenga tanta fuerza Que tiene una bala de metralladora Y la tira tan fuerte Que puede matar a alguien No creo Yo creo que es como una piedra Esos tipos, los chabones que tiran La bala, claro La bala Yo creo que es como tirar una piedra Por ahí, si se la das en el lugar del cráneo exacto Por ahí lo matás ¿A dónde tienen que mandar audios los próximos que quieran mandar? Ah, aisladoselpodcast.gmail.com Cualquier duda existencial o problema que tengan personales Como quiero matar a todo el mundo Lo mandan y nosotros le contestamos Igual a este chabón lo ayudamos en algo No, pero tampoco es nuestra propuesta ni promesa No queremos ayudar a nadie Simplemente queremos escuchar sus dudas No, pero si lo ayudamos No te compres una metralladora No lo hagas Y creo que con eso ya estamos Ya estamos Fue suficiente ayuda, suficientes aislados Y les pedimos perdón por los problemas técnicos, chicos Hoy fue un desastre Es internet, es Twitch Es Twitch Pero no pasa nada No pasa nada Mañana va a estar bien Va a estar todo bien subido Les pedimos perdón, chicos Aisladoselpodcast Gracias a Agus por estar ahí Gracias a Agus Gracias, Colo Con su nave Al Colo, a Nempla Y los dejamos con Jota Mellera Estamos para Sí, señor Vamos a radiar al señor Jota Mellera Vamos a radiar a Jota Que es el que nos hizo las gráficas Las animaciones y todo eso La Colo Collins nos hizo las gráficas La Colo Collins que es una maravilla Gracias a todos por bancarnos en este martes 13 Gracias por estar ahí en Twitch A nuestra hermosa audiencia Mañana a partir de mi idea Lo van a tener en YouTube Y otra cosa que Increíble Posta que Muy zarpado La gente Tanto en YouTube En Instagram La buena vibra, boludo Pero muy zarpado Como que Eso Estamos re agradecidos Y nosotros acá nos vamos Y hablamos de todo esto De lo contentos que estamos Así que Y se pueden suscribir aquí En YouTube Seguirnos en Instagram Aislados el podcast En todos lados En todos lados Y gracias a Twitch Por la onda A Hanna Y a toda su troupe Twitch Latam Que nos da una mano Que nos pone en el home Y nada Gracias a todos Gracias chicos Gracias a todos Gracias a todos